La cadena es para que no me roben. Aquí se llevan todo. Tengo un plan para recuperar mi brazo. Quisiera que nos ayudara. ¿Qué es eso? La estatua de las mamás. La extraño mucho. Todos se fueron, quedamos pocos. Al mediodía las balas brillan por tanto sol. Te ha de suerte, morrita. ¿Sabes usar el arma? Acércate a la reja. Por eso mi papá me quiere redar su suerte. Nunca me lo dice, pero lo noto cuando me ve. ¿Me vas a dejar? ¡Mor! El primero de julio, ya desde Te Prometo Anarquía, se podía ver un interés por lo que está pasando aquí en México. Narco, crimen, violencia. Pero en el corazón de esa película estaba la historia Coming of Age, la historia de amor de estos dos jóvenes. Lo mismo pasa acá, creo. Está el contexto, pero hay una historia que involucra al personaje de Rogelio, de paternidad, etc. Entonces, ¿cómo describirías tú la intención inicial con Cóprame un revólver? Es una película que intenta abordar un tema cruento a través de las emociones filiales, ¿no? De padre e hija. Y que más que sea una película de narcos y de violencia, es una película sobre la amistad, la solidaridad, el amor. De personas sumamente frágiles en un entorno peligroso. Y que tiene fuertes dosis como de ternura, ¿no? Porque no solo es el cariño del padre hacia su hija, sino de la hija hacia su padre, que es como un amor casi maternal. Y de complicidad. Es una película de dos personas que son cómplices para poder sobrevivir. En ese mismo tenor, Rogelio, ¿tú cómo entiendes cuando te introducen a este personaje? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo comprendes esta interacción que tiene con su hija? Más allá, como decía Julio, más allá de narco y de todo esto, es esta relación lo que está en el centro de la película. Sí, pues es este personaje que ha sido diezmado, digamos, ya familiarmente, por la gente para la cual trabaja, lo cual es muy paradójico. Y esa tensión que le generan durante toda la película, pues, ¿no? Ese miedo de perder a su última hija y este miedo de no saber qué hacer, sobre todo, ¿no? Esta desesperación del personaje de no saber qué hacer. Entonces, realmente, pues creo que eso es un poco lo que trata de plasmar ese personaje, ¿no? Esta ansiedad, esta desesperanza, pero al mismo tiempo toda esta lucha que tiene constantemente, ¿no? Para sacarla adelante como cualquiera de nosotros lo haríamos, ¿no? Simplemente, pues, él en un entorno mucho más, digamos, opresor, digamos, de lo que cuando menos yo estoy acostumbrado, ¿no? Pero, pues, sí es una reflexión este personaje sobre la realidad de muchos mexicanos. Yo creo que esa parte es muy importante en la película, pues, ¿no? O sea, saber reflexionar en torno a la violencia, reflexionar en torno a la fragilidad de la mujer, ¿no? Y los grupos vulnerables, ¿no? O sea, hay una vulnerabilidad en toda esta familia de dos que, pues, sí es una metáfora, digamos, de muchos grupos, digamos, que creo que existen en el país y, pues, viven esto que aquí es ficción, pero lo viven en la realidad, ¿no? Creo que esa es la parte que, más allá, digamos, de toda esta historia y la manera que tiene Julio de contar las cosas, que es increíblemente interesante, ¿no? Y bella visualmente, pues, sí está esta parte, digamos, de esta realidad, digamos, que vivimos todos y a la cual todos estamos expuestos y todos podemos ser víctimas en algún momento. En ese sentido, también, Julio, he escuchado, leído algunas comparaciones, ¿no? Con Mad Max, por ejemplo, en el escenario posapocalíptico. Sin embargo, creo que tiene razón Rogelio al decir que la película, pues, es la realidad, el presente de muchos mexicanos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo fue el proceso para crear un escenario que combina? Porque si hay, digamos, una hipótesis, ¿no? No sé si llamas hipótesis con el tema de las mujeres, ¿no? Pero, pues, parece que podría ser algo factible, ¿no? En un futuro. Pues, no sé, intento como imaginar qué pasaría si este número de agresiones incrementa, incrementa, incrementa. Y también cuestionarnos por qué no hacemos nada para que eso no incremente. Y en cuanto la mezcla como de realidades y de fantasía y todo eso, lo que quise hacer con esta película, a lo mejor espero que no suene como muy idiota, pero quise como jugar. Quise recordar esos momentos en los que mezclaba mis muñecos de Playmobil con los de Star Wars, los D.A. Joe y los qué sé yo, y les quitaba los personajes que representaban y creaba una historia nueva. Y yo lo asumía como realidad. Y eso fue lo que hice en esta película. Lo mezclé, cosas que me gustaban como Hawkeye Briffin, Mad Max, Peter Pan, el narco, el béisbol. Y traté como de apropiarme de esto y darle una nueva identidad. Y fue más bien como un juego. Yo a mis hijas les dije que las invitaba a verme jugar en esta película. Que me iban a ver jugar y que la asumieran como un juego que no había para nada una solemnidad ni nada por el estilo, sino todo era como vamos a jugar a dar miedo. A crear una casa, un túnel de terror en el clóset con nuestros juguetes. ¿No? Y cómo un papá cuida a su hija en este túnel de terror. Suerte es real. Y hay hombres con suerte. ¿Y tu hija? ¿Lo sabes? ¡Fíjenselo! Y en ese sentido, ¿cuáles eran como te lo describió Julio? Igual para la gente que no sabe bien de qué va tu personaje y a quién interpretas en la película. Igual comentar un poquito, igual cómo fue descrito. Por el director y todo eso. Pues mi personaje se llama Capo. Es su nombre y es el capo de una banda. Yo lo veo pues un ser sanguinario que mata y no le importa matar a diestra y siniestra. No le importa si son niños o son adultos, niñas, mujeres o es una persona mala y tiene un séquito que siempre están con él, lo cuidan. Entonces, pues son capaces de dar su vida por él. Y no sabría cómo llegó a ser el jefe, no podría decirte exactamente porque fue tan fuerte el encontrarte con este personaje que yo cuando llegué dije, ok, ya estoy dentro de aquí. No perdí tanto tiempo en cómo llegué ahí, era más importante qué iba a hacer de ahí en adelante, qué iba a hacer el capo, cómo iba a actuar, porque también tiene unas partes donde muestra una sensibilidad que no se le ve durante otras escenas. Se rompe el personaje también, o sea, es como que le gana la parte femenina de alguna manera que tiene este capo. Eso también se me hace interesante, digo sin revelar lo que pasa explícitamente en la película, pues al final sí tiene una conexión ya más directa con la niña. Entonces, cómo fue tu interacción con la actriz, que es hija de Julio y igual en ese sentido, ¿cómo entendiste este desarrollo del personaje que inicia en un lado y termina en otro? Trabajar con niños siempre es difícil por muchas circunstancias. Cuando no estoy actuando también trabajo en producción, trabajo en comerciales, en vestuario y me ha tocado hacer comerciales con niños, entonces siempre es importante que esté un adulto el encargado de ese menor, porque miles de razones. Pero Matilde es una niña bien inteligente, entonces Fabiana también, creo que entienden muy bien lo que estaba pasando y fuera de yo tener algún percance con ella, más bien sentía que ella estaba muy metida en su personaje. O sea, yo me echaba unas miradas que yo decía, órale, sí me odia. No, pero yo encantado con las niñas, muy contento, muy contento de tener niñas en el set. En ese sentido, ¿cómo fue escribir, en tu caso, cómo fue interactuar desde el punto de vista de la perspectiva de los niños? Porque al final son los más vulnerables, a pesar de que, bueno, en el caso de la protagonista, pues es inocente, pero a la vez entiende lo que está pasando. En el caso de los otros chavitos, pues ellos sí ya enfrentaron más directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso para escribir desde esa perspectiva y también en el caso de Rogelio como para interactuar con este lado? Pues pensé como en el señor de las moscas, estos niños, que son niños, pero actúan como adultos, violentos, ¿no? Y que tienen este asunto de clanes y de quién es el jefe y del bullying y a la vez estos niños que le tienen miedo a los otros niños. Y lo que quise plasmar es de niños que tienen pánico, pero se enfrentan, ¿no? Tienen pánico, pero están rozando la frontera del peligro, que es como cuando te dicen, no te subas a la azotea porque te vas a caer y ahí vas a jugar y caminas sobre el borde, ¿no? Sí, probando la suerte o demostrando de que no tienes miedo y no sé, creo que lo hice de esa manera. Siento que no soy una persona muy teórica cuando trabajo, ¿no? Que más bien me dejo llevar por mi instinto, por lo que me gusta o por lo que no me gusta. Y creo que, no sé si Rogelio a lo mejor me lleva a la contraria, pero no doy tantas explicaciones. Más bien, intento como explicar el mood de los personajes y no tanto de por qué tal cosa y talos, porque siento que ahí voy a meter la pata y me van a ver como este pobre pendejo, ¿no? Pero si les explico de que él se siente frágil por esto, porque tiene miedo y no tanto como mis motivaciones estéticas o políticas, porque a veces las encuentro en el momento, ¿no? O sea, sobre todo lo estético o lo político lo voy puliendo en el montaje, ¿no? Desechando las cosas que no funcionan o que son como lugares comunes. De esa manera construyo. Yo sé que mi respuesta es bastante ambigua, pero no... Creo que es el trabajo de otra gente, ¿no? De los profesionales de la historia del cine, como que poder explicarme por qué hago estas cosas. Sí, para mí, o sea, pues soy padre, ¿no? O sea, y ahí naturalmente ahí tengo una relación, digamos, con... Sobre todo digo, soy padre de dos niñas, entonces había una naturalidad, digamos, en ese sentido, como para fluir, saber cómo hablar. Ahí no había nada de actuación ni de mentir, era una cosa que llevo siendo 13 años, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el mismo personaje, digamos, y las cosas que Julio pedía, pues daban pie para poder yo expresarme y fluir tan naturalmente como se me antojara realmente, pues, ¿no? Y fue muy interesante, ¿no? Además, digo, Matilde sí tiene ciertas aptitudes, digamos, pues, actorales, naturales, ¿no? Es histriónica, es fluida, se concentra, ¿no? O sea, y esa parte es súper interesante, pues, ¿no? Porque, pues, digo, no había mucho que batallar, ¿no? De hecho, las tomas con ella eran las que menos había, ¿no? Eran como tres tomas y ya estamos, ¿no? Sí, Matilde tiene un talento especial y creo que ya no se ha dado cuenta de eso. He platicado igual con directores como Everardo González, Tatiana Hueso, que sí están más enfocados en un realismo, ¿no? Con sus documentales y en general siempre como el panorama siempre es un tanto desolador, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven lo que está aquí pasando en México? Y en ese sentido, o sea, al final de la película, bueno, no lo voy a revelar, pero va por ahí como que están solos, ¿no? De alguna forma. Sí, están solos, pero también creo que uno puede ser agente de cambio, ¿no? Y lo digo, no sé, a mí no, ni en la escuela ni mis padres me pronosticaban un futuro amable, ¿no? A mí me iba muy mal en la escuela y había una preocupación muy fuerte y creo que sí, el futuro no es lo más afable, ¿no? Pero también pasa algo y creo que en eso puede concordar Rogelio conmigo, que cuando eres papá te da esperanzas de que las cosas pueden cambiar, van a mejorar, ¿no? Y lo deseas porque quieres que tus hijos tengan, que estén bien y te da una sensibilidad especial y empiezas como a pensar más como en comunidad y no tanto de manera individual. Gracias, Iván.